¡Así, así! Sabrosito, con Aladino Camino de la montaña, montado en mi burrito Con la guitarra en las manos y cantando a mi amorcito Camino de la montaña, fue que yo la conocí Después hice mi cabaña, y con ella yo me fui ¡Eso! ¡Así! Va empezando la mañana ¡Sí! Va empezando la mañana, ya vive en la heladera Y voy loco de contento, mi amorcito me espera Camino de la montaña, fue que yo la conocí Después hice mi cabaña, y con ella yo me fui Sigue, sigue, sigue la esponja Ula, 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 aprenda a bailar el ritmo de la pirula Ula, 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 aprenda a bailar el ritmo de la pirula ¡Esto! Viejito Viejito, viejito bueno Viejito, viejo lolero Viejito, viejito bueno Viejito, viejito lolero Ula, 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 aprenda a bailar el ritmo de la pirula Ula, 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 aprenda a bailar el ritmo de la pirula Ñe, viejito bueno Aunque me duela, dejaré a Daniela, aunque me duela, dejaré a Daniela. Si no me quiere pronto partiré, aunque sé que después yo moriré. No quiero que me tenga compasión, aunque luego me parte el corazón. Aunque me duela, dejaré a Daniela. Si Daniela no me quiere, no me caso con ella. Aunque me duela, dejaré a Daniela. Si Daniela no me quiere, no me caso con ella. Tóquica Nosti, Aladino, Sabrosito, Franco, nuestro técnico. ¡Alejandro, para ti! ¡Y se va!